Bueno, todos estamos aquí en World Summer Hadeon para hacer un gameplay de este juego tan clasicazo como es. Vamos a seguir la partida. Yo no sé quién soy ni cómo jugar. Ah, soy este tío. Vale, guay. A ver que me cojo... ¿Cómo puteo al tío hasta ver qué hago? Le voy a poner una mina dentro de la cabeza. ¿Cómo se pone...? ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Ah! ¡Qué buena! Y muere. Muy buena. La jugada que le ha hecho. Habéis perdido a uno, tíos. ¿Qué hacéis ahora? No. Cuidado. Me has hecho mucho daño, eh. Casi me mataste con eso. Bueno, bueno, bueno. Qué peligro. Eres un peligro. Hostia, hay una mina ahí. ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Buah! ¡Qué mal, chaval! Bueno, bueno, bueno. Qué mal, solía jugar. Mira, ¿qué hago? ¿Se ha caído? ¡Oh! Me he metido esa. Lo tengo muy complicado. Porque estoy ahí como... Arrinconado ahí con... Solo me quedan dos. Están llenos de minas, tío. ¿Y qué hago, pues? A ver. ¿Qué puedo hacer? ¡Corre, corre, corre! Ven, ven, ven. Una mina menor. Ya, me acabo. ¿Qué puedo hacer? Anda, llevo una cuerda. ¡No! ¡Ah, qué mal! Bueno, aquí me quedo mejor. Aquí me quedo mejor. ¡Han llegado refuerzos! Madre mía. Casi me la juego ahí. Vamos, súbete. ¡Disparo! ¡Wow! ¡Fallaste! Madre mía, qué complicado tengo. Madre mía. Voy a hacer un agujero por ahí. ¿Dónde la hago? Aquí mismo. Madre mía. Madre mía. Sí, así. Así voy bajando. Nada más. Siguiente. Me rompe la venta así. Me rompe la venta así. Vamos. Está pesando. ¿Qué haces? ¡Guau! Buena jugada Buena jugada Me toca, a ver, cago Tío, quitarme el medio ¡Ah, que muero! A ver Vamos a poner un puente aquí ¿Sí me dejan? ¿Me dejan? Sí, sí Espera, espera No, así no Más grande, más grande Por ahí ¡Ah, justo ahí! Muy bien Bueno, un poco así Bueno, no pasa nada Así no me quego Venga, toca Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Casi No, no puede ser Me cago en todo Cuero ninja ¡Buen! ¡Buen! Me he salvado Me he salvado Madre mía Quiero matar al tipo ese Ven, así Voy avanzando un poco Voy avanzando un poco A ver, suelta A ver, suelta Yeah Yeah Disparo Hola, ¿qué tal? La que te espera Como le toca a ese Menos mal Menos mal Que no lo ha tocado Menos mal Dios Joder 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 Fallaste Han llegado refuerzos Me tola A ver, ¿qué hago? A ver, ¿cómo me he torturado? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? No, tiene que hacer no No, tampoco Hola Hola ¿Qué le hago, tío? A que no me lo mató Ya te pillaré yo Oye, mañana Falta, corre Vete La que te espera A ver, aquí me toca Uf, menos mal A próxima me lo mato Disparo ¿Qué le hago? Dos de un tiro Genial Es un genio Sí, señor A ver, vamos a matar 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 Han llegado refuerzos Hostias Anda, tenemos un Sí, señor Está un poco lejos A ver si le doy Bueno, no, no sé ni coña ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué le puedo hacer? Disparo Ah, no he llegado Aquí me quedo Luego le doy No, hostias A ver, ¿qué hace ese tío? Bueno, bueno, bueno A ver, a ver, a ver A ver Si quiere matar una puta vez Pero no sé cómo A ver si le mato A ver, no le doy Ah, Dios Poco ha faltado para darle Que poco ha faltado Coranda Más fuerte, más fuerte Me toca Casi Joder, está todo el mamá y la mujer Fallaste Sí, señor Sí, señor Sí, señor A ver Me pongo encima de este Enemigo a las dos Joder Mal día Otro agua Llevándose el agua, tío Fallaste No me digas Opa Enemigo a las dos Qué buena A ver, a ver Fallaste Sí, señor Se te muere si algoña Disparo Dios ¿Eh? Uh, casi todo ese Caramba Joder Oh, no, va a liar La va a liar Enemigo a las doce Bueno, o sí Que es normal, tío Que es normal Madre mía Eh, chalao Sí, señor Vamos Poco a poco Como me das li Ese tipo Como me das li Menos mal Menos mal Qué vas a hacer, a ver Enemigo a las doce Uy, casi le das, tío Uy, casi caí Fallaste Sí, señor A ver cuántas me queda Solo me quedan dos, eh Qué puedo hacer, qué puedo hacer Qué puedo hacer No, mejor me lo ahorro eso Me lo voy a ahorrar mejor Suelto uno de estos Muerte Hacerle esto Ahora sí le doy Qué buena Qué buena Uf, me puedo quitar Uf, me lo tengo que hacer Qué vas a hacer Qué vas a hacer Qué vas a hacer No, no No vengas Vete Vete, vete No, no vengas Hijo de perra Qué hijo de perra Venganza Qué hijo de perra Chaval Sí, señor Me ha dejado Solo con uno Dispar Qué hijo de perra Tengo, chaval Uf Venganza Pues me ha dejado Con un bicho Con 43 de vida Enemigo a las doce Uf, estoy rodeado Por todos lados Qué difícil Cobranda Sí, señor Dispar Qué mal Cobranda Esto es muy complicado Muy complicado A ver Qué vamos a hacer Enemigo a las doce No se hace nada Fallaste Sí, señor Pues vuelve aquí Porque estoy rodeado Voy a irme para otro lado Aquí mismo Voy a matar El tipo este Cuando me toque Si no, no mata el tío ¿Estás aquí? A ver Si no, no matas el tío No Se ha dado Se ha dado Se ha dado Sí, señor A ver A ver Qué perreña es la cual Tío Bate de isbol Salto uno Ya te pillaré yo Ya te pillaré yo ¿Verdad? Atacar No Uy, casi me he dado Uy, qué peligro tienes encima Sí, señor Madre mía Enemigo a las doce No Me cago en todo Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado y mucho A ver Qué vas a hacer Joder Qué patria más larga, macho Fallaste Sí, señor Disparo Buah Ahora me he pasado algo Joder Joder A ver Todos juegan las lagas, tío Qué vas a hacer No puedo Ay, Dios Ay Hostia de lleno, chaval Me ha matado Me ha matado Me ha matado Me ha matado Me muero Bueno Bueno, bueno Bueno Me han ganado, tío Me han ganado Pues nada Si os ha gustado el vídeo Así un vídeo así cortito Para No sé Para hacer un poco de variedad Para el canal Y nada Quizás la próxima Les haga una Quizás la próxima Les haga una Una partida Multijugador Está muy guays Así que nada Si os ha gustado Hasta la próxima Hasta luego